Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Karina y el video de hoy es super super especial por dos razones La primera es que ya llegamos a los mil suscriptores en el canal, muchas gracias a todos los que se han suscrito Y la segunda es que voy a hacer un giveaway donde voy a estar regalando este perfume Es 360 grados de PRL, es para mujer, es de 200 mililitros Y escogí este perfume porque es de los videos más populares del canal He visto que les encanta mucho mucho este perfume, así que por eso escogí este Y por esta ocasión este giveaway va a ser nacional, voy a hacer el envío a cualquier parte de la república mexicana Espero en un futuro hacer más giveaway y que ya puedan ser internacionales Y lo único que tienen que hacer para que yo les pueda obsequiar este perfume es estar suscritos al canal Activar la campanita de notificación y en el área de comentarios poner de donde son, desde donde me están viendo Y ponerme su Instagram y también me deben de seguir en mi Instagram, por ahí yo me voy a comunicar con el que haya sido el ganador Para que me pase su dirección y en la cajita de info yo les voy a dejar mi Instagram y mi Face Como requisito ahorita nada más es que me sigan en Instagram y en Youtube Pero si quieren también me pueden seguir por Face porque tal vez en un futuro esté haciendo sorteos Solamente para los que me siguen en Instagram y también para solamente los que me siguen en Facebook Así que eso ya es como ustedes quieran El día de hoy que subí este video es viernes 29 Así que voy a dejar activados los comentarios hasta el 5 de febrero Y el sábado 13 de febrero yo voy a hacer un live por Instagram Donde voy a anunciar al ganador Todo esto va a ser completamente al azar Así que espero que mucha gente participe Y pues como no somos tantos tantos suscriptores Pues tienen mayor posibilidad de llevarse este perfume Espero que les guste mucho Y en serio se los doy con todo mi cariño y agradecimiento de que vean mis videos Así que pues eso fue todo Espero les vuelvo a repetir que participen Y nos vemos en un próximo video Bye